Hola, soy Freddy Parra, el fundador de la marca Felcan Dog Adventure, una marca orgullosamente colombiana que nació hacia finales del año 2013 con una idea clara acerca de la creación de productos que pudieran ayudar a los perros y a los humanos a tener calidad de vida y buena calidad de tiempo. Felcan es la empresa que se encarga de hacer para los perros los arnés o unos le dicen pechera. Yo llevo en Felcan ya dos años y medio y para tres. Felcan es una empresa de emprendimiento, realmente está constituida por seres maravillosos que nos acompañan, que cada uno de ellos pone un granito de arena para sacar lo mejor. Estoy, como se dice, amañado en esta empresa porque para mí es parte de la familia, todos mis compañeros trabajan, colaboran con lo que haya que hacer para sacar un producto de buena calidad tipo exportación. Pues Felcan para mí es muy importante ya que yo llevo muy poco tiempo aquí, llevo cinco meses. Es algo muy importante porque aquí sale para muchas cosas. Para mí es como mi familia, estuve desde 5 años, entonces básicamente la he visto crecer desde que estábamos trabajando con toda la parte, digamos, de manobra externa. Entonces empezamos a desarrollarlo desde un inicio. Comenzamos con unas dos máquinas y Don Omar. Desde un principio ya hemos crecido bastante ya como un gran personal. Bueno, para mí Felcan es más que, digamos, un lugar donde se trabaja, está conformado por un equipo, sí, de compañeros, donde a través del tiempo hemos logrado entablar una amistad y entre todos los que conformamos este grupo de trabajo, sacamos adelante, digamos, artículos novedosos que tienen que ver para mascotas, especialmente para perros y gatos. Buscar el beneficio de cada uno de nuestros peludos, eso es Felcan para mí. Pues Felcan para mí es muy importante, aunque llevo muy poco tiempo en la empresa, me he sentido muy cómodo con mis compañeros. Somos como una familia y me gusta porque es una empresa muy estable. Felcan ha sido una empresa en constante crecimiento y para nosotros es un orgullo poder emplear a mucha gente, brindarle la posibilidad de tener un sustento para ellos y para sus familias. Para mí son todos, son unos artistas que quieren plasmar sus ideas, su trabajo en el resultado final, que es un producto que se le entrega al cliente para su disfrute. Entonces, pues muy agradecida con Felcan, esto más que un trabajo, es una familia, porque uno se la pasa más aquí que en su propio hogar. Eso es Felcan, una empresa formal con vías a crecer. Gracias. Felicitas. Felicitas. Felicitas.